Y obviamente la esperanza de recibir la vacuna. Llegaron a estas horas, cifras récord, decíamos antes, más de 2 millones de vacunas. Y Carla Bisotti estuvo en TN, contó algo de su viaje, viaje criticable sobre todo por el momento en el que llegó, más allá de la vacuna, de si es efectiva o no, llegó a un país en medio de la controversia a partir de la violación de los derechos humanos, de muchos periodistas, artistas y dirigentes políticos cubanos, que no pueden ejercer con libertad allí su derecho político. Pero más allá de ese dato, Bisotti habló de que van a venir más vacunas chinas a la Argentina, habló con Joaquín Morales, o la dijo esto. Tenemos la expectativa de escalar realmente la vacunación y proteger... Déjeme hacerle sobre ese número de las vacunas una pregunta. El presidente dijo a fines del año pasado que en diciembre iba a haber 10 millones de dosis en la Argentina, después dijo a principios de febrero que el 31 de marzo iban a estar vacunados a los 13 millones de argentinos de riesgo, y sin embargo al día de hoy todavía no se ha llegado a los 13 millones de argentinos de riesgo. Así es, ese es el cronograma de entrega de los laboratorios. ¿Qué pasó? ¿Quién le informa eso al presidente? Los que firmaron los laboratorios. Los cronogramas de entrega, cuando se firma el contrato, se hizo un cronograma de entrega estimativo, sin, por supuesto, con una modalidad particular, que firmaron todos los países del mundo en esta situación en la cual se estaba desarrollando la vacuna y produciendo la vacuna, y como decíamos recién, no se cumplió ninguna estimación de esos cronogramas. No se cumplió por parte de los laboratorios que firmaron con Argentina, que se habían comprometido a 65 millones de dosis y a un número muy importante entre enero y febrero, y no se cumplió en ningún país del mundo tampoco. Bueno, como venís escuchando, el gobierno sigue sin hacer ninguna autocrítica sobre el robo de vacunas, sobre el fracasado plan de vacunación y sobre la cantidad de vacunas que debían haber llegado, y nos llegaron ya hoy, ingresando al mes 6, mes 6 de este año, con la segunda ola impactando fuerte en la Argentina. Hoy tuvimos una gran cantidad de muertos por coronavirus.